Chifles Piuranos, El Ayabatino, Dios Máxima En esta vida todo se acaba, todo termina el amor también En esta vida todo se acaba, todo termina el amor también Mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Y cuando muera que se fue suya, abandonado me quedaré Y cuando muera que se fue suya, abandonado me quedaré Solo el olvido en mi larga tumba, eternamente conmigo estará Solo el olvido en mi larga tumba, eternamente conmigo estará Aquí hay vieja de tumba, solo yo llorando me quedaré De ley de santinos para ti 12 años en el corazón de todo el Perú ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! Para Santiago Jahuila Para María Puestas con mucho cariño Para Pucallón Pesca Vizcina ¡San María Zirrui va conmigo! En esta vida todo se acaba, todo termina el amor también En esta vida todo se acaba, todo termina el amor también Y mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Y mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Y mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Y cuando muere si se posura, aguantándome en el aire Solo el olvido en mi larga tumba, eternamente conmigo estará Solo el olvido en mi larga tumba, eternamente conmigo estará Solo el olvido en mi larga tumba, eternamente conmigo estará Solo el olvido en mi larga tumba, eternamente conmigo estará Promotor amanza, por todo el verbo, venido contigo, Cristino Gómez, Julio César Aquí está el 1 de 5 de los barros 7, el abandonado